No la me esco y no la encuentro Y manera de verte Y manera de verte Y manera de verte Y la me esco y no la encuentro ¿Qué? Estás muy agradecido hoy ¿Qué? Estás muy agradecido hoy Lo que habla dentro de mí Lo que habla dentro de mí Y ahora busco y no encuentro Mi manera de sentir Mi manera de sentir Mi manera de sentir No la busco y no la encuentro La alegría de mí Ahora siento y pienso dentro No la busco y no la busco y no la busco